Y sí, me lo topé, estaba acostado acá abajo y estaba, sí, como me imagino que cualquier jugador, si le dicen que queda afuera, que tiene una lesión grave, que me imagino que como va a estar cualquier jugador, entonces lo único que hice fue estar con él, en el momento no le pude decir nada, estuve con él, estuve cerca, me la recosté, lo abracé y en ese momento fui a llamar a su compañero, entonces ya estuvimos y sí, pasó, fue bastante duro para él, para el grupo, para mí llegar en ese momento, pero yo sé que él se va a recuperar de eso, esto es fútbol y ya lo hablamos con él, el grupo La Huerpa y nosotros.